¿Qué es el club de Marcos Juárez? Que esté dirigiendo desde U13 a U21 Situación de San General, el año pasado no hizo primera por falta de jugadores Y no terminó jugando con U21 justamente por falta de jugadores ¿Qué se ha hablado con los dirigentes al respecto? Bueno, uno de los objetivos, diría el más importante de este año Es que se acerquen chicos Hay categorías que estamos bien en cuanto a cantidad Por ejemplo la U17 estamos bien U15 igual Tenemos ahí U21 Pero U21, a ver, la realidad es que es una edad, una categoría muy complicada Porque bueno, los chicos se van a estudiar O por ahí el deporte lo dejan al margen Entonces bueno, la idea es convocar a esos chicos y nada Por ahí en las diferentes categorías lograr ser lo más competitivo que se pueda La realidad es que el club está bien Pero bueno, con un déficit en esas categorías que te hablo Yo creo que también es un poco la situación que estamos viviendo como país Que bueno, que hace que por ahí los clubes Que los chicos no vayan tanto a los clubes, ¿no? Lamentablemente Creo que las familias por ahí van a poner otras prioridades Que el club La función de los dirigentes, de las subcomisiones, de los entrenadores Es justamente lograr que los chicos vayan a los clubes En el básquet, en realidad la mayoría es deportes Pero digo, cuando los clubes tienen divisiones formativas Siempre está la meta del joven de jugar en primera, ¿sí? ¿Complica que un club, por ejemplo, como Atlético Ni el año pasado ni este Haga primera como para convencer al chico de que siga participando De que probablemente el año que viene haya una primera división? Y sí, obviamente la primera división es un incentivo para los chicos de las inferiores Ver a los chicos más grandes Ir los viernes a alentar al equipo Eso es algo que Atlético el año pasado no lo tuvo Este año, lamentablemente, tampoco lo va a poder tener Pero siempre el objetivo es que los chicos de abajo Mejoren, avancen Para ellos poder ser en un futuro El equipo de la primera división Bueno, obviamente, reforzado con algunos jugadores Yo, mirá, te cuento Este año tuve otra propuesta de otro club Para dirigir primera división Con equipos locales Perdón, con jugadores locales Eso habla también un poco de la economía Y de lo difícil que se le hace a los clubes Por ahí contratar a los jugadores Más los viáticos Se hace cada vez más complicado Atlético, yo creo que a corto plazo Va a poder volver a tener una primera división Muchas gracias, Miguel, que sea con el mayor de los éxitos Muchísimas gracias a ustedes Y otra cosa, dejame también agradecer Atlético y al Club El Grano también Porque, bueno, como vos dijiste al principio Yo cumplo dos funciones Una de coordinador en el Club El Grano Y entrenador de básquet Y, bueno, ambos clubes están de acuerdo Y ambos clubes me permiten hacer estas dos actividades Así que agradecido a los dos Y, bueno, ambos clubes están de acuerdo